Ya ponela, ponela gordi, llevala Mamá mire su nieta Mamá mire su nieta Agarrala mamita, agarrala, agarrala la cola, agarrala la culita, agarrala a mano, agarrala la mamita Mica, dale la mano a la niña, dale la mano a la niña Mire mamá como se, mire que lindo eso La niña, dale la mano, la niña, dale la mano Le acabe la cabeza a la niña Ay, cosquilla, oiga Le acabe la cabeza a la niña Mica, vení, matraela Mica, vení, matraela No la ponen nada Mica Mica, vení, Mica Ahí está la niña, mira Agarrala la manita, manita, agarrala la manita, agarrala la manita, agarrala la manita, monita Por fin se le quitó el rígido Ay, rascale la cabeza, rascale la cabeza, ay, rascale Ay, rascale, ay, mire Mira, mire Se va a tapar de adelante Pues, mira como las pinteas, agarrala, agarrala Uy, le dio alergia el pelo No, es que le está haciendo cosquilla con la, con la, mira ¿Cómo se va? Una cola Ay, muñeca, ay, quítate la cola, quítate Déjala quita, no es tonta, vijo Ay, la loca Qué linda Qué lindo eso, como que fuera un peluche, Adolfo, la caricia, la viste Se está guiñando los pelos, mía No le jale el pelo, si no te muerde No le jale el pelo, no le jale el pelo, no le jale el pelo, no le jale el pelo Ahora le jale las patas, vos Donde el pelo es como la nica, la niña, hoy Ahí no, amor, ahí es la otra Mira, le quita la cola, ella no es tonta ahora la nica no, que no le haga eso porque la nica la va a morder se muerde mamá, se muerde se le guiña la cola se la cola, no te la metas a la boca no se la guiña duro ahí si se pone brava la nica si se le guiña la cola dale no la insolente dale la manito que se quite eso es que se quite dice ella van a quebrar el chuncho vos solo inventas eso que yo te voy a dar la vuelta que no le gusta que no le gusta porque se le tiran la cara vos que le hablaste esta jodida se te tiran la cara moneta agarrele la pata duro la nica se acuesta la nica se acuesta miren que ve la patita que se le está pidiendo la mano que se le estuvo duro miren esto como eso llora cualquiera que se le estuvo duro miren esto miren la nica miren la nica como pega con que bonita miren la nica como pega con que bonita miren la nica como le ponen las nalgas la nica que se le dice o todo no alguien de la escuela vez. No hay bicicleta, ya ver, ¿por qué no nos hace un favor? Andate una vueltita donde Doña Juana y preguntarle si va a venir o no, porque queremos saber lo de la carne. Ahí, déjala. Ala. Mira, ¿la quiere bañarse, ella? No. La llorona, la llorona. No, Chiche, quiere ella. No, Chiche, quiere ella. Ya está. La llorona, la llorona. La isla.